La Granja del Pueblo Donde nos ha mandado Hannigan que nos ha dicho que había un helicóptero esperándonos La virgen, la cantidad de cepos que hay ahí A ver, espérate ahí, anda Espérate ahí que si no los vas a pisar Ya te conozco aquí A ver, acércate A ver, que doña tecla, cuantos hay Venga, vamos a empezar por este Uno fuera Queda ese nada más Vale Están todos Si, vale Por cierto, aquí había algo Vale, está todo hecho Venga, bájate Ashley ¿Dónde está? A ver Ahora Va a ser bueno que le eche a esta mujer una hierba de estas, ¿no? Venga 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 Nos vamos Y ella solita nos va a abrir la puerta por el otro lado Vale Bueno, preparados chavales que viene la sede y la cabaña Ah, mira, tenemos antes algún euro por aquí Pero yo creo que poca leche, ¿eh? No 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 me interesa No, no me interesa Vale Vale, han derribado el helicóptero Pero me sigo, sigo como objetivo dirigirme a este punto Vale Vale, están preparando otro Espero que nos lo derriben también León León Small world, eh? Bueno I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too How rude And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing Who are you? Oh, oh, excuse me, your highness Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name Her name's Ashley Graham, the president's daughter Is she... well, you know... Don't worry, she's cool Eh, never mind There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway Look Okay Upstairs Okay It's game time Venga, empezamos a la serie, chicos, eh? A moverse, venga, empujamos A ver, qué pasa Que está Luis y no me deja empujar Luis, vete a tomar viento Vale, eso hay Venga Venga En realidad esto lo pongo, sé que no va a aguantar mucho Lo justo para ir cogiendo objetos Vale Venga, coger munición Ahora aquí hay que tirar descometa, chicos, eh? Que es lo más contundente para esta gentuza Vale, eh? 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 Eso es Y esto lo colocamos ahí No había algo más para coger, sí, mira, la amarilla Sí Que la vamos a mezclar también Vale A ver A ver A ver La ventana Eso es Aquí es bueno porque esa ventana no se abre Es muy muy mato Va, vean Ya los cuerpos Hora de sacar el Fuzco, chavales Joder, este cabrón, a través de la ventana, toma, por favor, ya tenemos plagas, si, varias además, que le están dando duro a Luis, de puñetas, es que ese cabrón, desde ahí, me está tirando a través de la ventana, genial, si, estoy bien, muy bécil, que me ha dado un toque, no pasa nada. Tiene muchas cosas, si, si, espérate que estoy cocheando un poco, vamos a tomarnos un huevete de estos, toma, detrás de ti, vale, genial, hay una plaga y no sé qué hostias más a quemarse todo el mundo, eso es, golfos, a la barbacoa, este cabrón siempre, siempre es el mismo no, a ver, a ver, a ver corre, aguanta, aguanta, Leon, que por cochear nos están cogiendo venga, vamos para arriba, venga, ahora nos vamos arriba, saca el fosco venga Luis, come, tú abajo, ya me encargo yo esto sin vergüenza venga, subir vamos ese siempre es el golfo que tira a ver la puñeta de la plaga una de luz una de luz vamos a coger, vamos a coger cositas que me ha dejado luz fuera ahí perfecto la siguiente, la de luz, va a quitar esa plaga de ahí de en medio a ver si entra alguno más muy bien, muy bien Luis fosco que picadillo ni que le eches, abajo picadillo venga, escalera abajo también, abajo dicho madre mía, madre mía corre espera, 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 espera abajo eso, muy bien ya se acaba, ya se acaba mira parece que están encerrando ¿y entonces? ¿qué hacemos ahora? la pared que me cruzé para llegar aquí está fuera así que creo que no tenemos la opción, pero para seguir adelante me olvidé algo te olvidaré, ustedes van a ir adelante Luis ¿lewis? 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 bueno chicos aunque pueda no parecer tan difícil es bastante estresante ¿eh? de hecho me han matado una vez aunque vosotros lo veréis editado y no veréis ninguna muerte ¿vale? una vez porque me he descuidado la verdad por gochear bueno, vamos a coger las cositas y fuera seguramente hay algo más ¿eh? porque han caído un montón y a lo mejor se mantienen ¿eh? a ver, voy a echar un vistazo a ver si hay algo fuera sí ¿puedes saltar por ahí? sí ahora vendrá Ashley no nos preocupemos menos mal que ha salido ¿eh? porque joder, 800 y la madre ¿dónde estás? venga, viene ahí abajo hay algo por coger nada ¿no? está todo vale, pues vamos a registrar esta zona de por aquí a ver, aquí tenemos dos rutas sí, dos rutas que esto es bastante importante porque tenemos una opción de enfrentarnos a otro gigante si no recuerdo mal o a las hermanas vela que son como el doctor salvador pero en versión mujer y machillonas vale aquí no lo dice nosotros vamos a ir a ver a las hermanas vela porque bueno, sí, las podemos ver más adelante pero me apetece enfrentarme a las hermanas velas por cierto, estoy así, asá ¿vale? voy bastante bien de vida así que voy a usar una de estas en lío vale eh vamos a colocar eso ahí y a recargar las armas ¿no? sí la pistola está en 16 vale y y y vale, yo creo que sí, vale tengo espacio para unas cuantas cosas ya voy a quitarme la munición de la TEM que siempre me está pestoseando por cierto tengo mucha munición de pistola chicos tengo mucha munición de pistola a ver, aquí no hay nada voy a mirar bien todo según el mapa hay tesoros no voy a registrar porque puede haber cositas interesantes por aquí no sé que donde está el buen héroe hay cositas mira, allí brilla algo eso es la munición de la TEM ¿verdad? pues para vendérsela se va vendiendo toda del tirón a ver vale y donde, mira y aquí hay munición de pistola muchísima munición de pistola eh, mucha vale, aquí esto ya está cogido venga, a vender y si tengo algún tesoro pongo aquí podemos comprar algo no ¿qué es? ¿qué es? la red nueve no, la investigadora no sé bueno eh, vamos a vender la munición para TEM que siempre me está estorbando vale eh, tengo tesoros espera un momento tengo tesoros si, tengo, mira la espinela lo demás no se puede vender de momento y en trucar no a ver tengo las armas recargadas vale a ver según esto tenemos dos rutas, ¿no? según el mapa tenemos la ruta por aquí que es donde sale la semana vela y justo a la derecha según está mirando Leon o sea, este corredor aquí que tiene un tesoro donde sale el gigante nosotros vamos a la semana vela así que hay que la izquierda que el gigante ya lo acabamos de ver atrás entonces vamos a darnos caña con la semana vela además tengo mucha munición de pistola para cargarme ganados a punta pala así que bueno es como una especie de mini campamento en palizadas que hay picadillo de chorizo, no te jode vamos a usar la escopeta para despejar un poco esto, ¿eh? genial vamos a usar la escopeta para despejar un poco esto, ¿eh? vamos a usar la escopeta para despejarse vamos a usar la escopeta para despejar un poco vamos a usar la escopeta para despejar un poco lo mismo Sí, mira, ahí arriba Perfecto A través de la madera, chavales A través de la madera Vale Ahí estoy viendo una bruja de estas Genial, le he fallado Ahora no Hay más, eh Paisano de la boina ¿Con plaga? Sí, vine con plaga A ver Genial, no le doy desde aquí A ver Ahora sí, ¿no? Vale Eh... Haz una recarga, por si acaso Vale Y pistolita que te crío Venga, avancemos Arly que vaya viniendo mientras tanto Arly ven viniendo Quietecito, eh Bueno, vamos rápido por este Que no... Está otra nos a la puerta Genial, tiene plaga, tío La bruja está meja la puerta Venga, vete para acá, sí Eso es A ver, ¿dónde está la plaga? ¿Viene por ahí? Vale, genial Espérate ahí Una afuera Vale, cuidado Que viene doña tecla Me la va a liar Fuera Ya podéis dejar el munición de escopeta Que me hace falta, macho Vale, tengo todavía para aguantar A ver, Arly Al contenedor Venga, a este de aquí Vamos, ven para acá Y escóndete ahí Hasta que ya te diga Vale Vamos a darle caña A las llamadas velas Aquí Aquí Ocho disparos de escopeta Bueno, espero que me valga Ahí tenemos la primera Que lleva la llave Y ahí la segunda Está medio loca No, no, no Vamos a hacer una cosa Espera Esta cabrona Si bien Puede me enchufa Este cabrón ¿De dónde sale, tío? Este cabrón ¿De dónde sale? Venga Venido para acá Que nos vamos a abrir Ahí se te ocurra Eso es Bien Venga Arriba Arriba Aquí Los contenedores de Arly Aquí Los tengo todos colocados A ver Con el francotirador No puedo hinchar aquí A tomar por culo Una de las hermanas bellas Por ahí Cuidado Cuidado Quietecitos Chavales Quietecitos Bueno Si sale una bruja Por aquí También Corre Hay que engrasar esa sierra Que suena un poco Cascayta Ahora es un buen momento Para tirar la granada Esta La de fuego A quemase todo el mundo Y ahora En cuanto os levantéis Una explosiva Bien Genial Callado el campamento Un rubí Dinerito Y munición por la escopeta Estupendo Viva la granada Vale A Arsley De momento La dejamos ahí Fuera A ver Hay algo por aquí Para coger Mira Cogemos esto Que es Venga Vente para cada click Ya no hay enemigos Aquí hay un tesoro Que coger Que no se me olvide Vale Espera Venga Que hay que cogerte Que no me acordaba Vale Y te quedas aquí Espera Voy a comprobar La zona Que me suena Que había todavía Más enemigos A ver Si me coloco aquí Tengo mejor vista Bueno Yo creo que ya puedo tirar Con pistola Vale Me cien de pistola ¿Cuántos son? Joder Los que hay Están ahí Puestos a huevo Joder Los que vienen Tengo mucha munición La vida Una gran luz Y fuera Vale Recogiendo todo Bien 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 de dinerito Si señor Bueno Ahora si que yo creo Que ya me he cargado A todos No queda ninguno Me he quedado sin granadas Por cierto Bueno Vamos a recopilar Por aquí Aquí no hay nada Ahora vamos a por Ashley Y hay que coger el tesoro Que no Que no se nos olvide Vamos La podemos llamar ya Vale Espera Espera Un momento Espera Un momento Ella ha venido Por esta puerta ¿No? A ver Que donde estaban Las hermanas Así Vale Pues tenemos que mirar Nosotros A ver Esta puerta Aquí hay una especie De refugio ¿No? Mira Nada Vale Por este hueco Si por la ventana Vamos a coger El tesorito Que estará por aquí Una gran aceladora Y la gema roja Que era el tesorito Que esa gema Se puede combinar A ver Gema roja Combinar Con Eso Dos Nos falta el azul Nada más Y tenemos esto Para vender también Vale Sigamos Por cierto Joder Como he quedado De vacío el inventario Que esta zona Ha sido Mucho enfrentamiento Vamos a colocar Un poco Así Vale Y A ver No A ver Espérate Que me coloco Primero Vamos a recargar El francotirador Vale Vamos a recargar La escopeta También Vamos a recargar La pistola Vale Ahora está todo Mucho más despejado ¿A que si? Mucho más despejado Vale Muy bien Pues Sigamos Sigamos Por aquí Esto estaba ya Todo mirado Voy a revisar Que en el mapa No queda ningún Tesoro está cogido Por el otro Ahora no voy a poder ir Venga Vámonos Vámonos Vale Ahí tenemos El cubonero Vale Pero ahora mismo No necesito Es la única salida Es que no te retira Muy bien A ver Hay por aquí Algo interesante Nada ¿No? Mira Munición de pistola Vale Por ahí veníamos Si vinieramos Del gigante Que no hemos ido Por esa ruta A ver aquí dentro ¿Qué hay? Ah vale Para guardar partida Muy bien De momento no De fecha final Del pueblo Vale Esto es una nota Que nos deja Nuestro amigo Víctorés Fuera Vale Aquí hay algo más A ver Es que no sé Si se habrá desbloqueado Algo Voy a ver A ver Mejor alguna mejora No Para vender las cosillas Que tengo Lo poco que tengo Que es un rubí Y dos tonterías Nada Vale Está alarrando el perro Del vecino No sé Si lo oiréis A lo mejor Con el ruido Del juego Y eso Vale Mucho cuidado Ahora Porque aquí viene Una zona muy puñetera Porque los cabrones De los ganados Te lanzan Las hoces O las hachas O lo que sea Y se ponen Muy pesaditos Hay que tumbarlos Venga Sube A ver Ahí hay uno Por ejemplo Ahí es abajo Ahí vienen más A ver Justo Joder Me da Justo Tío Vamos a hacer Una recarga Vale Ya no hay más ¿No? Sí Viene uno más Por ahí ¿Eh? ¿Qué se servió, tío? Coño Que tengo uno ahí Me cago en Cristo Será cabrón, tío Si me voy a subir Al teleférico Claro Sería uno de los Que estaba en los alientes Como estaba concentrado En derribar A los que venían En los teleféricos Qué cabrón Estaba subido ahí, macho Cabronazo, tío Venga, vamos Aguanta, Leon Que va muy bien A ver Aquí tenemos cositas Sí, necesito a volver Vale Bien No me hice mi pistola Nada de luz Bien, bien, bien Vale Venga, bajamos por aquí Hay que darle A ver Vaya dinamita Se han explotado ellos dos ¿Qué te juegas? Ah, no Tengo mucha munición De pistola Vale Cienpa el rifle Hay ni nada más Puede venir Ah, sí Hay enemigos Vaya Joder, macho Qué lento he sido, tío Que no son lentos Los ganados, eh Parecen que son Gilipollas Pero son muy cabrones Vale Pues Hay que echarse estas Que son las que nos permiten Aumentar la barra Eso es Vale Aquí La sangre es reciente Se habrá celebrado Un ritual Y vamos a coger Esto de aquí Que es un tesorito Bien majo Mira El ojo de gato amarillo Eso es para la jarra ¿Verdad? A ver Eh Combinar Ya la tenemos completita Para venderla Perfecto Venga Sigamos Venga 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 Sigamos Bajando Por aquí Os he dicho Que la puerta Esa daba Donde La casa del alcalde Error Es la puerta de salida Vale Pero Un segundito Chicos Aquí es hora De vender Cositas Vale Espray de primeros auxilios No El rubí Esta Vale Esta ya se puede vender Veinte mil Eh I'll buy it In high price Ah Thank you Munición para ten Fuera No Una no Vamos a venderla toda Perfecto Bueno El enfrentamiento contra el alcalde Chicos Hay que hacer un guardado Vale Aparte Tengo que Justo Un segundito Que tengo Voy a tener que atender Una llamada Entonces Vamos a hacer El guardado Lo primero Bueno Hecho el guardado Chicos Vamos a continuar Que nos tenemos que dar cañita Ahora con el amigo Vitorez Tenemos las armas recargadas No La escopeta no Vale Y el franco tampoco ¿Verdad? Si El franco si Venga Vamos a darle un poquito De calor Al amigo Vitorez Méndez Con el que nos vamos A enfrentar ahora Lo bueno es que Ashley se queda afuera Vale Y mientras tanto Nosotros entramos A vernoslas con él Ashele Go hide Ya ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta luego. ¡Gracias! Bueno, fijaos en lo que se ha convertido el amigo Vitorez. Vamos a darle plomo con la escopeta. No sé qué te pasa acerca de él, así, esquivando un poco, muy bien, y a coger los objetos. Por aquí, ahí, me dice mi pistola. A ver, ¿dónde estás, Vitorez? Cuidado. Vale. Hace como un primer golpe, eh. Donde parece que como que nos agarra. Vale. Vamos a subir, a ver si podemos explotar el bidón. En la jeta. Ahora. Ponemos la pistola. ¡Adiós, Vitorez! Toma. Cuidado con esas patitas. Joder, lo que quita el amigo Vitorez con eso. Eso hay que evitarlo, chavales. Porque es que eso quita una barbaridad. Joder, el amigo Vitorez lo que quita, eh. Nada más está encabronado, eh. Vamos. Media vuelta. A ver, sube, sube. Vale. Así le podemos calentar un poquito. Vamos a movernos. ¡Vamos! 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 No te cabrones. ¡No te encabrones! ¡No es bueno! ¡Ahí le tengo! ¡Venga! Vamos a darle con el francotirador. ¡Vamos! ¡Ay! La patita. En la patita te gusta. Vitorez. Toma. Otro viaje. Cuidado, evita, evita, eso es, mira tenemos una rojita aquí, y que era eso que he visto aquí, hombre una granada Vitorez, me dio, cabronazo, Vitorez pesado, que eres muy pesado Vitorez, venga a ver, con esa, y ahora lo que voy a hacer es tomarme una de estas con una de estas, vale, y otra de estas, esos, y ya se acabó la tontería, eh Vitorez, pasa, 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 plomo, 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 Vitorez, ahí, le tengo, venga, de fuego, me la medita de fuego, Vitorez a la barbacoa, cuidado que ahora se pone más pesado todavía, venga, sube, a ver, cómo vamos, tengo esta granadita, que tiene tu nombre, Vitorez, a ver, dónde está el colega, porque ahora, como ves, se mueve por abajo y por arriba, hay que mantener un poco la distancia, ya está, Vitorez, ah, estás ahí arriba, Bribón, Bribón, venga, baja, no bajes tan cercano, coño, déjame tirarte la granadita, vale, genial, ah, pues mira, le he dado, jejeje, qué pasa, Vitorez, muy bien, condenado, eh, cómo sabe cuando le doy plomo, eh, es que como me he meto un viaje de esos de garra, me mata, no queda otra, venga, dame un segundo y quito de recargo, y ahora nos vemos, campeón, venga, salta, no sé dónde está el colega, ¿dónde estás, Vitorez? a ver ahora, si le puedo enchufar con el francotirador, dos tiros, por dos tiros, toma, genial, hemos cogido el ojo, 30.000 cucas, eh, se dice pronto, 30.000, bueno, el ojo es para abrir la puerta como he visto antes, vale, eh, no me he dejado nada por coger, ¿verdad? Voy a revisar, ahora que estamos más tranquilos, no voy a recargar el francotirador, lo que sí voy a recargar es la pistola, y la escompeta tampoco, vale, todo por ahí bien, por aquí, nos vamos, vale, bueno, sí, estamos bien, vámonos, ya tenemos el ojo, da mucho, Vitorez, eh, con el golpe ese de la garra, con dos te mata, eh, vale, bueno, señor buhonero, de momento nada, tiro para adelante, ahora tenemos que deshacer todo el camino que hemos hecho antes, subir por el teleférico, por suerte no tenemos encuentros ahora, eh, que vamos a hacer huele, algo bueno, munición de pistola, que siempre viene bien, a colocar esto aquí, no se abre, supongo que es la única selección de este polvo, esta luz parece algún tipo de escáner de retina, nos dice, esa pista ya, nos dice mucho, venga coloca el ojo, lo lee, vaya vaya un castillo vale mira, están nuestros amigos ahí, lo que pasa, pues me voy a liar tiros con ellos perfecto, a ver, a ver el mendas este del camionete cuidao, 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 venga, avancemos joder, ya los tengo aquí, si que han corrido entonces, venga vamos tengo munición de la escopeta, tengo cuatro disparos, espera Ashley ¿cuánto viene? tengo que gastarlos venga, acercaros un poquito, un poquito, un poquito vale, y ahora según estáis ahí todos, pistola no me voy a complicar dale la patada, hombre, no me la lies joder que no quiero recargar, a ver si tengo suerte, con el disparo que queda espérate ahí bien, bien, déjame algo bueno vale, que me he dejado una cajita ahí, no sé si lo veis que brilla claro, según he salido han venido ya estos agonías vale, ah, munición de pistola genial, porque llevo todas las armas de las que me voy a desprender, las llevo vacías estupendísimo ahora las prenderemos y sacaremos dinerito, que es lo que interesa vale, a ver una lágrima índigo, que es un nuevo tesoro que veremos a partir de ahora yo creo que no había cogido hasta ahora nunca una de estas, ¿no? una lágrima índigo bueno, pues a partir de ahora serán muy comunes oye, aquí un tesoro no hay, ¿no? no vale on the other side of the bridge ya you take that one okay ready Bueno, 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 bueno Nos guardamos, seguimos Vale, a ver, estamos aquí ya Aquí no hay ninguna cosita Pero aquí está nuestro amigo el buenero Aquí tenemos que rebastecernos un poquito Porque después de la lucha Con Víctor nos hemos quedado tiesos Vale Joder, la puñetera serpiente, tío A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra amiga? Mira, aquí tenemos un tesorito Cinco taleguitos A ver, quédate ahí No sé a qué te muerde la serpiente ¿Dónde está la condena? Mírala Lo que me deje me lo como Vale Vale, aquí tenemos para guardar Pero yo quiero ver, eso, es a mi amigo el buenero Vale Y espérate porque hay más Creo que hay más, sí, más barriles por aquí Dinerito, 600 Ahí no hay nada Vale, está todo listo, ¿no? Ahí ya subimos al castillo Vamos a ver con él Chicos, que aquí ahora sí que tenemos que hacer buenos negocios con él Vale Vamos primero a vender lo que nos sobre Vale, la munición para la TEN Siempre hay que venderla Vale Las cometas, la vendemos Vale, el rifle de francotirador también La mira para el rifle también Y ya está Vale Vamos a comprar El maletín G Maletín grande Vale Mapa del tesoro también Vamos La broken butterfly Que es la manu no la vamos a comprar Porque se puede conseguir en un punto más adelante en el castillo gratis Arma antidisturbios Esta es la que vamos a comprar Que es nuestra nueva escopeta Arma antidisturbios Me gusta como suena Vale El nuevo rifle semiautomático Este Que le vamos a colocar Aquí abajo Perfecto Ahora hay que colocar un poco el resto del inventario Vente para acá Ahora mucho mejor, ¿verdad? Con todo el espacio que tenemos Y las granadas como siempre ponemos Abajo Lo que pasa es que estoy pensando Hay que hacerle agua con lanzaminas Hay que hacerle agua con lanzaminas Que lo vamos a comprar también Oh, lanzaminas, tío Dice Para hacerte con ese arma No solo vas a necesitar dinero Sino también a gallas Me encanta Me encanta el lanzaminas Claro que tengo gallas Vamos Es una de mis armas favoritas Vale De momento sin mira ¿Vale? Se puede comprar una mira Para el lanzaminas Pero de momento no la vamos a comprar Vamos a comprar esta Para el rifle semiautomático Ahí la vamos a colocar ¿Vale? Más cosas Pues ya está Mira para el rifle Esta es la magnum ¿Vale? Pero de momento no la vamos a comprar Porque se puede conseguir más adelante A trucar Vamos a meterle potencia Alarma antidisturbios ¿Vale? Potencia el rifle Y capacidad Está en 10 No, vamos a meter velocidad recada Vale La capacidad luego Cuando lo vaciemos Lanzaminas Capacidad Vine con 5 No No Lo hago luego Cuando lo vacie Vale Y de comprar ya nada Vale Pues ya está todo chicos Ya está todo chicos Espérate Le voy a meter mejoras A la pistola A la pistola sí Que tengo dinerito todavía Vamos a meter una mejora Ah Pero no tengo desbloqueadas Vale Pues entonces no puedo meter ninguna mejora Pues nada más amigos A guardar chicos A ver cuántas horas llevamos Aquí en el bloque 7 Capítulo 3 1 ya Y llevamos 3 horas 52 Perfecto Por nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar un minutillo Viendo mi capítulo Estamos ya en el castillo Una zona divertidísima Bueno Vais a ver ahí de todo Trampas Unos enemigos Muy cabrones Y bueno Y bueno Los seguiremos viendo Más adelante Como siempre digo Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidados chicos ¿Qué pasa si no se haces? Pues nada más No se haces No se haces